Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en calle Centeno, en donde se encuentra dependencia del ex hospital regional. El bombero fue alertado, ¿verdad?, que había fuego en el interior de este lugar. Ahí estamos, bombero, ya revisando las instalaciones. Había fuego, sí, obviamente, y hay personas que se indicaron a una persona alta, de negro, que había estado al interior y habría encendido fuego en esta dependencia del hospital regional. Está bombero en el lugar, ya está controlado, al menos, vimos salir una parte de humo ahí en un sector de una ventana, pero ya bombero, la rápida llegada del personal de bombero al lugar, ya tiene controlada la situación. Ahí podemos ver ya, al interior de este lugar, se encuentra personal de bomberos, ¿verdad? Viendo todos los focos que pueden haber quedado en el lugar. Cepachó, la séptima compañía, nos encuentran los voluntarios detenidos de la dependencia del ex hospital por calle Centeno. Informa, Pingüino Multimedia. Buenas tardes.